Cami, una de las primeras Jordanas, ¿Festecaron a Liga? Impresionante, todavía no caigo. Mucha felicidad, muchas emociones encontradas. La verdad estamos muy orgullosos de poder levantar la Copa y haber llenado este estadio hermoso. Y gracias a toda la gente por el apoyo desde el primer partido. Y bueno, terminamos una final histórica de la mejor manera. En lo personal te tocó sumar experiencia al lado de grandes jugadores. La verdad que sí, experiencia, una Liga más. Es mi tercera Liga y la verdad que siempre sumando y avanzando. Y es lo que amo y orgullosa de esto. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, More, ¿te viniste de Paraná? De Paraná, exacto. A la Río. A la Río. ¿Y saliste campeona? Salí campeona. Un viaje largo, la verdad, larguísimo. Pero nada, estoy súper contenta. La verdad que en mi primer final la ganamos. La verdad que no tengo palabras. Estoy contentísima. Y nada, le mando un saludo enorme a mi mamá. Y a mi familia que me está viendo. Lo mismo que a Cami. Te ha tocado sumar experiencia a través de grandes jugadores. Sí, igual que Cami. Con el negro, la verdad. Y con todo el cuerpo técnico. Sumé un montón de experiencia. Las chicas. Gané un montón de amigas. Y nada, qué es eso. Jugar al lado de Mimi. ¿Qué se sintió? No, tremendo. Tremendo. También aprendés un montón. Muchísimo. Una capa la piba. Bueno, ¿qué se viene ahora? Y vemos. Ahora hay que ver qué onda. Primero hay que llegar a mi casa. Primero hay que llegar a mi casa y estar con mi familia. Y después veré. Muchas gracias. A ustedes. Bueno. Sol, viniste a estudiar. ¿Qué haces ganando una liga? No, no, no sé. No entiendo nada. No, re feliz. O sea, es el deporte que amo. No sé si lo busqué, pero siempre lo soñé. Entrenando todos los días para algo. Y este algo es genial. O sea, llevo ese algo. Realmente. Y bueno, acompañado de grandes amigas. Porque pasar tanto tiempo juntas te lleva a crear un vínculo real. Así que bueno, agradecerle a la oportunidad. A Nadia, al negro y nada. Y nada, a festejar ahora con todas las chicas. Ahora, qué gran duda, ¿no? O seguir con el volei o la estudiadora. No, no hay duda, no hay duda. Se hacen las dos. Se hacen las dos. Siempre, siempre quise hacer las dos. Yo vine acá por la medicina y soy feliz por el volei. Así que. Bueno, felicitación. Gracias, gracias. Bueno, Agustina. ¿Cómo va? Tuvo el papá en el costado de la cancha. Hubo momentos de tristeza y no en la temporada, pero hoy es el momento de festejar, ¿no? Sí, la verdad. Luchamos mucho para estar acá. Y es muy emocionante porque trabajamos mucho. Trabajamos mucho y es lo que tanto soñamos. Así que, felices. Bueno, también te tocó sumar al lado, en tu caso, ser el sujeto de una gran armadura. Todo, con mucha experiencia. ¿Qué se aprende de todo eso? Todo, todo. Desde el primer día. Aprendiendo cosas nuevas. Bueno, como decían las chicas, el vínculo adentro de la cancha, afuera. Es increíble. La verdad que la experiencia, inolvidable. ¿Cómo se festeja? ¿Ya o pensando en volver y festejar en Mendoza? Y con las chicas, que no nos vamos a volver a ver, porque somos la mayoría afuera, vamos a festejar ya esta noche. Venimos festejando, en realidad, desde el día uno, porque sabíamos que todos íbamos a luchar por el mismo objetivo. Así que, bueno, hoy ya es todo felicidad. Y, bueno, aprovechar el momento con las chicas. Muchas gracias, Gutiérrez. Gracias. Bueno, Valentina, vos también, un viaje largo de Esparana hasta acá. Sí, la verdad que un viaje largo, pero valió la pena. Yo creo que es la segunda vez que vengo. Vine por la revancha, se logró. Y estoy muy orgullosa también de este equipo, de La Rioja, del público, que encima el estadio se llenó. Más orgullo todavía, la piel de gallina, así que re lindo todo. ¿Qué te llevas de, no solo de la competencia, sino del proyecto en sí? Yo creo que me llevo todo el apoyo que tuvimos de la gente. También nosotras, como grupo, estuvimos muy bien. Estuvimos muy compañeras, atentas todo el tiempo. Yo creo que eso es muy importante también. ¿Cómo se va a festejar ahora? No, y ahora cenamos con nuestras familias, estamos todas juntas, planeamos cómo volver a nuestras casas, pero, nada, yo creo que cuando estemos todas en familia y juntas con las chicas va a estar muy lindo. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Victoria Caballero, ¿volviendo a Corrientes o a dónde? No, me voy a Buenos Aires. Bueno, felicitaciones. ¿Qué te llevas de todo este proyecto? Bueno, muchísimas gracias. La verdad me llevo las personas increíbles que encontré acá. El esfuerzo de cada persona, los entrenamientos, todo, la verdad. La verdad estamos muy, muy felices. ¿Cómo se ganó este torneo? La verdad venimos trabajando mucho, no solo este partido, sino desde noviembre que venimos entrenando. Lo trabajamos mucho en la parte técnica, en la parte de pelota, en la parte del gimnasio y también psicológicamente, porque si no estás bien, no llegas a nada. Bueno, tu función es quizá la menos visible, pero quizá una es la más importante. Tratas de ir a recoger todas las pelotas que por ahí en defensa son muy importantes. Sí, la verdad, aunque la Libero no es tan vista por como los atacantes o todo eso que cierran los puntos, la verdad siempre estamos apoyando de atrás, que no caigan ni una pelota y eso es lo que queremos transmitir al equipo. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Vamos, seguimos en vivo. A ver, en vivo estamos, vemos a Laila, esperamos a Laila. Bueno, Laila, hola, ¿cómo está? La medalla. La medalla, hermosa. Felicitaciones. Bueno, y contame un poco, ¿cómo se logró este objetivo? Bueno, se logró trabajando duro desde el primero de noviembre que estamos acá y bueno, nada, trabajando duro, eso es eso. En lo personal, ¿cómo te sentiste durante toda la temporada? Bien, fue una temporada difícil para mí, pero muy bien, la verdad estoy contenta y nada puede opacar esto, así que estoy muy feliz. ¿Se festeja o ya se piensa en el sudamericano? Se festeja, obviamente, hay que disfrutar cada momento, hay que vivir el día a día y bueno, después sí, se pensará. ¿Lo de Mimi, te sorprendió? Me sorprendió un poquito, yo ya lo sabía, venía hablando con ella, pero bueno, un ejemplo la Mimi, así que... ¿Qué se puede llevar o qué se puede aprender de jugadores como Mimi, como Nadia? La verdad que son jugadoras muy profesionales, muy experimentadas, que te ayudan muchísimo así como adentro y afuera de la cancha y te llevas muchísimas cosas de ellas, como persona y como jugadora. De este proyecto, que es una provincia totalmente diferente a la tuya, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevás? ¿Qué te gustó? La verdad que me llevo el trato increíble de la gente, ver esto repleto es un sueño hecho realidad. Bueno, la gente de acá mismo, la Coca, Nadia, todos que están siempre ahí al pie de cañón. Eso, todo eso. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Selena Brizuela, una de las primeras jugadoras del CEF en aquella temporada, hoy campeona. Muy feliz, la verdad estoy muy contenta, muy agradecida con todos, muy lindo ver el estadio lleno y nada, esto es un sueño hecho realidad. ¿Qué se siente, no? Porque bueno, estuviste en esa primera temporada, después no estuviste y ahora volver a estar compitiendo al lado de Mimi, al lado de Nadia. No, la verdad que esta liga fue hermosa, aprendí muchísimo de todas las jugadoras y tuve el honor de jugar con Mimi, que también me enseñó muchísimo y me va a ayudar mucho para seguir. Bueno, ¿cómo se festeca? A los tres chicas me festejan ahora y se van a su casa. ¿Vos cómo festecas porque te quedas acá? Y yo me quedo acá con mi familia, disfrutarlos, a ellos, a Nadia, que gracias a ella también es posible todo esto. Y nada, a seguir entrenando para lo que se viene después. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Felicitaciones.